Noticia del día bien importante ocurrió esta mañana y tiene que ver con el lanzamiento de la misión de expertos en inteligencia artificial a cargo del presidente de la república, una iniciativa bien importante y se establece una hoja de ruta para trabajar en este tema. Manuel Apreto, nuestra compañera, muy buenas tardes. Avancemos sobre este importante anuncio del presidente de esta mañana. El Dabodan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carlos Fernández y para todos los seguidores de Casa de Nariño en línea, pues hablar de inteligencia artificial de entrada suena un poco técnico. Sin embargo, el presidente Iván Duque nos planteó diferentes ejemplos para entenderlo aún más y entre ellos planteó, por ejemplo, el papel que está cumpliendo la farmacéutica moderna en la salud pública del país. Por supuesto, nos provee vacunas y es una de las razones como impacta a nuestro país, pero que sea el mandatario quien nos entregue muchos más ejemplos para entender este concepto. Hoy la inteligencia artificial aplicada a la genética también permite leer patrones sobre el comportamiento de ciertas patologías o inclusive sobre ciertas células y a partir de ahí también mejorar la capacidad de enfrentar retos en materia de salud pública. Hoy, por ejemplo, cuando vemos a una empresa como moderna hacerse presente en todo el mundo en materia de vacunación, nos damos cuenta que la forma en la que la empresa se define a sí misma no es como una empresa farmacéutica, sino como una empresa de inteligencia artificial. Hoy vemos, por ejemplo, como gracias a la inteligencia artificial estamos desarrollando herramientas como el FinTech y pudiendo desarrollar productos financieros a partir de los patrones de consumo que se convierten en datos y al procesar esos datos podemos tener ofertas puntuales a los ciudadanos. Vemos también como con la inteligencia artificial estamos logrando que los vehículos autónomos estén pasando de fases de prueba a tener ya procesos más estructurales de aplicación en el terreno, porque la combinación de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y la capacidad de procesar datos de manera inmediata permite que los vehículos sean capaces de proyectar su movilidad y minimizar riesgos. Y el presidente Iván Duque además destacó que esta misión de expertos cumple un papel crucial para que la política pública de inteligencia artificial sea una realidad en nuestro país durante su gobierno. Hoy vemos en esta misión una gran herramienta para que Colombia pueda desarrollar la inteligencia artificial con un criterio de humanidad, con un criterio de eficiencia y con un criterio también de generar una sociedad más incluyente, deliberante, democrática, participativa, con información certera. Esos son los retos que tenemos hoy y yo no puedo dejar de hacerle un gran reconocimiento al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, por el trabajo que adelantó como consejero presidencial para la transformación digital y el que sigue también desarrollando en estas materias bajo mi guía permanente, porque entendemos que una Colombia digital es una Colombia con mayor equidad. Y uno de los expertos de esta misión planteó la importancia de que la inteligencia artificial se adelante y llegue a las aulas desde la educación básica, que la formación técnica llegue a todos los territorios del país. Esto fue lo que dijo. En primer lugar, quisiera agradecer a Víctor Muñoz, el presidente Duque y Sandro y todos los demás. Es un verdadero honor trabajar con ustedes en esta importantísima misión y yo quiero que pensemos en grande para llegar a propuestas concretas, incluidas las que ya se han mencionado. Y como Alejandro dijo, Colombia es un líder en inteligencia artificial y ocupa un lugar muy especial y el gobierno ha hecho cosas importantes para llegar ahí. Y es un país joven con una población joven, diestra, con muchas competencias y eso es importantísimo. Pero una de los ecosistemas de mayor crecimiento en América Latina, además de los grandes índices de alfabetización y conectividad, que es muy importante. Para responder tu pregunta, yo quiero que trabajemos en 13 estrategias que combinan todas estas fortalezas. Primero, en el corto plazo quisiera que se incrementara la formación técnica en inteligencia artificial. Segundo, cómo impactar la forma como las universidades están enseñándole este tema a una fuerza laboral emergente. Y tercero, es cómo crear el talento que necesitamos para este trabajo y ese debe empezar en la educación básica. Y existe una noción de que se necesitan trabajos con muchas destrezas, pero la realidad es que vamos a requerir todavía mucha mano de obra y obviamente se necesita alfabetización computacional básica avanzada. El presidente Iván Duque también manifestó que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que ha tenido impacto en el mundo laboral, en el mercado laboral, pero también en diferentes disciplinas, pero principalmente en procesar datos de manera veloz. También es importante recalcar que se refirió a la entrada opuesta en marcha de las redes 5G y dijo que debe haber seguridad en los datos para que no haya captura de datos con propósitos que atenten, por ejemplo, contra la seguridad nacional. Así es Manuela, pues el presidente de la república en este evento ratificó lo que mencionaba, la capacidad de la inteligencia artificial, es la capacidad de procesar información en grandes cantidades, analizarla y producir resultados, conclusiones. Es un concepto internacional llamado la Big Data y los volúmenes gigantescos de información para hacer ese procesamiento y que lo tenemos presente en toda la vida. Así que también el Internet de todas las cosas es otra de los desarrollos con la inteligencia artificial. Habló del manejo de la información, de los algoritmos y que digamos el reto es tener cuidado con el manejo de la información, porque nosotros manejamos información y él se preguntaba quién maneja esa información, qué se hace con esa información, la que utilizamos en las diversas redes sociales. Cosas tan cotidianas como por ejemplo usted desde su oficina a través de la inteligencia artificial puede encender el televisor, poner la calefacción en su casa. Exactamente y el presidente también sacaba esto, el celular, usted anda con esta herramienta, con este aparatico, maneja una información y él se preguntaba qué hacen con su información y quién la maneja. Lo más importante, como nos lo contó Manuela, seguidores, es que el presidente fijó la meta. Exactamente. El país tiene que encaminarse con esta misión de expertos a ser uno de los proveedores de inteligencia artificial en el mundo. Eso ya es una línea de proyección.